More bosses es un plugin que agrega más bosses a tu servidor. Si escribimos el comando more bosses, nos aparecerá este menú donde podremos spawnear cada uno de los bosses que agrega a este plugin. Por ejemplo, uno es Oswaldo, que es un zombie con armadura de nederite, espada de nederite, con 300 de vida, ya lo podéis ver... Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. También uno que me ha gustado bastante es un gigante, que se llama Big Boy, que bueno, ya veis que impresiona bastante. Realmente tienen la misma vida, este y este de aquí, si voy aquí, veis que también tiene 300 y tal, ¿vale? No spawnean por el mundo los bosses, así que bueno, tendréis que ponerlos vosotros en ciertas zonas como mazmorras y tal. Pero bueno, creo que igualmente el plugin es bastante interesante. Prision es un plugin para agregar la modalidad de Prision a tu servidor. Como veis, agrega todo lo que tendría que tener una modalidad de Prision. Por ejemplo, rangos, minas, rankups, ciertos comandos típicos de Prision como sell all, auto sell... También además agrega mochilas, que esto es bastante único. Y también, pues bueno, lo típico de menús para los rangos, minas, prestigios y tal. Kill Rewards es un plugin que te permite agregar drops extras cuando un jugador mate a otro. Por ejemplo, por defecto viene que si un jugador muere, ¿vale? En este caso me voy a hacer parraquil. Va a dejar en el suelo, aparte de lo que llevaba en el inventario, una espada de diamante que ahora veréis que se puede personalizar. Y también estas esmeraldas, ¿vale? Si paso aquí a recogerlas, pues como veis es personalizable, ¿vale? La espada. Podéis aquí personalizar completamente los ítems, ¿vale? También se puede hacer como diferentes grupos y asignar a los diferentes jugadores a los grupos que tengáis, ¿vale? Así que un grupo dropeará unas cosas, otro grupo dropeará otras, etc. Y también esta opción de aquí sirve por si queréis que solo se dropeen estas cosas. Cuando un jugador mate a otro o cuando el jugador muera, aunque sea por caída o lo que sea. Desire Paths es un plugin que agrega la posibilidad de que se vayan formando caminos a medida que la gente vaya caminando por el mismo terreno, ¿vale? Aquí podéis ver un poco lo que me refiero, ¿vale? Como veis hace siempre el mismo recorrido y se va modificando el terreno haciéndose cada vez un camino más visible. Es un plugin que permite bastante configuración, pero realmente no hace falta. Simplemente con ponerlo ya estará funcionando y tus jugadores estarán formando caminos a medida que vayan viajando por su zona. Creative Manager es un plugin que te permite gestionar a los jugadores que estén en creativo en tu servidor. Como veis hace bastantes funcionalidades como por ejemplo prevenir que los jugadores en creativo se pongan a construir o a romper bloques. También que no puedan dar golpes a mobs o a jugadores. También que no puedan interactuar con containers, ¿vale? O sea, con cofres y estas cosas. Y bueno, demás aspectos que puede ser importante controlar en tu servidor donde haya jugadores en creativo. Kill on Kill es un plugin muy sencillo que hace justamente lo que dice su nombre. Curarte cuando matas a alguien. En la configuración se puede modificar en qué mundos se permite que pase esto y en qué mundos no se permite que pase. RDQ es un plugin que agrega varias cosas a tu servidor. Desde misiones, rangos que se podrán ir subiendo en función de las misiones. También ciertas ventajas o mejoras. Entre otros que, bueno, vamos a ver ahora rápidamente. Si escribimos RDQ2.RQQuests nos aparecerá aquí el menú con las diferentes misiones que hay por defecto en el servidor, ¿vale? Bueno, en el plugin. Y como veis, pues bueno, tiene ciertas recompensas. También ciertos requerimientos para conseguir completar esta misión, etc. También existen algo llamado Passives, que, bueno, son las mejoras que he dicho, ¿vale? O las ventajas. Y bueno, te dan ciertas habilidades nuevas, como podéis ver aquí para craftear piel directamente de piel podrida. O bueno, la que te dan los zombies. O para craftear manzanas doradas. Como veis, es un plugin bastante completito. Podéis acabar de explorar todas sus funcionalidades. Y estoy bastante seguro que os gustará. Expert Build es un plugin que acelera la acción de terraformar o de construir en tu servidor. Como creo que voy a hacer un vídeo sobre este plugin, ya que es muy completo, simplemente voy a mostrar la página de descarga. Y ya veréis algunas cosas que se pueden hacer. Algunas de las cosas que se pueden hacer son estas, ¿vale? Como podéis ver, es bastante, bueno, diferente, ¿no? Como del Fawai y del WorldEdit, pero sí que es como un add-on, podríamos decir, que agrega más cosas. Como por ejemplo, aquí lo dice, un Automatic Timelapse, donde se puede hacer que cada cierto tiempo automáticamente se deconstruya una selección, ¿vale? Capa por capa, también permite crear gradientes personalizados, ¿vale? Dependiendo del nivel de la luz, etc. ¿Vale? Como digo, seguramente voy a hacer un vídeo de este plugin, así que bueno, podéis pasaros por allí cuando lo hayas subido. Mob Money es un plugin que te permite recompensar a los jugadores con monedas cuando matan a un zombie, a un creeper, bueno, en general a un mob. Como podéis ver, funciona de esta manera, ¿vale? Al matar, pues se dropean, bueno, pues diamantes o esmeraldas para simular el dinero, ¿vale? Y se puede personalizar en función de qué mob mates, pues si te va a dar monedas o no y cuántas monedas te va a dar. Aparte de que también se pueden agregar animaciones de cuando se dropean las monedas, ¿vale? Y también se puede calcular de forma dinámica con expresiones, ¿vale? Entiendo que expresiones matemáticas, el tema de, bueno, la cantidad de dinero que se va a estar dropeando. Así que bueno, dentro de la simplicidad que presenta este plugin, es un plugin bastante completo, creo yo. Infinite Parkour es un plugin que agrega un parkour infinito a tu servidor. Si escribimos barra parkour nos aparecerá este menú donde, bueno, habrá una pestaña de comunidad y también una opción, pues bueno, para jugar al parkour, ¿no? Se puede entrar como espectador o se puede entrar en single player y ya, pues estáis viendo que se me ha unido a otro mundo. Y pues nada, este es el mundo donde podremos hacer el parkour. Y como veis, pues bueno, se va generando y cuando te caes, pues vuelves a aparecer en la lobby, ¿vale? Se puede personalizar ciertas opciones con settings, ¿vale? Pero bueno, no lo vamos a ver, ya que si no, nos vamos a tomar aquí muchísimo tiempo y quiero pasar ya al siguiente plugin. Parkcraft es un plugin que te permite agregar nuevos cultivos a tu servidor. Evidentemente, como no es un mod, no puede agregar un ítem en sí, ¿vale? Simplemente pues son cabezas, como podéis ver aquí, ¿vale? Lo bueno es que se puede personalizar algunas cosas, como por ejemplo, cuál es la semilla, ¿vale? Qué ítem es la semilla, luego el nivel requerido de agua y de luz, ¿vale? Para que crezca este cultivo, luego también el tiempo que se tarda en crecer y luego las diferentes fases de crecimiento, cuánto va a ocupar a nivel de porcentaje sobre el total del proceso de crecimiento, ¿vale? Es lo que dice aquí. Y como podéis ver, pues bueno, se produce este crecimiento hasta llegar al maíz, que es uno de los cultivos que se puede agregar. Mindspawners es otro plugin muy sencillo, pero que dentro de su sencillez lo hace muy bien, ya que simplemente es un plugin para permitirte recoger spawners con el pico con toque de seda. Agrega permisos para permitir recoger y también para poner estos spawners, ¿vale? También permitir esto o no en ciertos mundos. Formatear los nombres de los spawners. También prevenir que los jugadores se pongan a cambiarle el nombre a los spawners, ¿vale? Soporte para colores hex. Ultimate Shop es un plugin que agrega una tienda con bastantes características realistas que seguramente te van a gustar. Una de ellas es, por ejemplo, la capacidad de agregar stock en cada uno de los ítems, ¿vale? Así que, al contrario que muchos otros plugins de tiendas que no hay límite de stock, pues aquí sí que se verá limitado. Además, en función del stock, el precio puede modificarse, ¿vale? Así que, bueno, se estarían cumpliendo las leyes de la demanda y de la oferta. Además, lo que me ha gustado de este plugin es que se puede configurar que al comprar un ítem se ejecute un comando y así, pues bueno, se puede hacer un poco lo que se quiera. Otra cosa que agrega este plugin es que se pueden crear bundles, ¿vale? Que, bueno, es básicamente un conjunto de ítems que se pueden comprar juntos. Aura Mobs es un add-on de Aura Skills que agrega la posibilidad de hacer más difíciles a los mobs cuando el jugador vaya progresando en los niveles de Aura Skills. Los que no lo sepáis, Aura Skills es un plugin que agrega diferentes habilidades y un sistema de progresión a tu servidor. Como podéis ver, estas son las diferentes habilidades que agrega, ¿vale? Y hay todo un camino que se puede ir haciendo para ir mejorando en cada una de las habilidades, ¿vale? Y, pues bueno, Aura Mobs lo que hace es que si vas mejorando en la habilidad de lucha, por ejemplo, pues se te hará más difícil matar a ciertos mobs porque, bueno, o tendrán más daño o tendrán más vida, etc. Spectator es un plugin que mejora el modo espectador en tu servidor. Como, por ejemplo, poder espectar jugadores específicos y hacerles un seguimiento sin tú tener que hacer nada. También ir haciendo un ciclo entre todos los jugadores que estén online, ¿vale? Y cada cierto tiempo se irá cambiando el jugador que estás expectando. También poder ver los inventarios y los efectos del jugador en tiempo real, ¿vale? Y demás características que se pueden encontrar en la wiki de este plugin. Crafty Vehicles es un plugin que te permite crear modelos customizables de vehículos dentro de propio Minecraft. Si escribimos Crafty Vehicles Model Builder y luego le especificamos que queremos empezar a construir, se nos enviará a un mundo vacío donde podremos empezar a modelar el vehículo que queramos. Tendremos este menú para ir pasando a las diferentes opciones y, como podéis ver, pues se puede llegar a construir vehículos como estos de aquí. Y, obviamente, son completamente usables dentro de tu servidor. Ender Dragon es un plugin que mejora todo lo relacionado con ir a matar el dragón de Len. Para hacerlo, ha agregado muchísimas características, como podéis ver. Por ejemplo, podéis crear diferentes tipos de dragones con una probabilidad de spawneo de un dragón o de otro. Se puede customizar el nivel de experiencia que dropea al matar cada tipo de dragón, aparte de agregar otros ítems cuando se mate un dragón u otro. Hay muchísimas más características que las podéis ver ahora mismo en pantalla, si paráis el vídeo o en la página de descarga que tenéis abajo en la descripción. Janice es un plugin que agrega comandos esenciales para tu servidor. Podríamos decir que es como una mezcla entre un plugin de moderación y Essentials, ya que, bueno, tiene varios comandos de moderación como el barra got, el barra freeze, el barra vanish, pero también agrega algunos comandos muy básicos que tiene Essentials por defecto. Aquí tenéis la lista entera de comandos que agrega, el barra fly, el barra heal, barra feed, barra vanish, barra got... Y bueno, ya veis, es una combinación, como he dicho. Sniffer Exploited es un plugin que incentiva a los jugadores a interactuar con Sniffers, ya que al darle azúcar a los Sniffers van a explotar, es un poco cruel, la verdad, pero te van a dropear esta poción de Sniffing que te va a permitir durante un tiempo tener X-Ray con los Ores. Por ejemplo, si me la voy a beber, durante un rato va a aparecer dentro de un radio todos los Ores que hay. La verdad está bastante roto, esto tendríais que ir con cuidado, pero bueno, podéis regularlo de algunas formas que se os ocurra. Yo creo que mejora bastante, ya veis, el hecho de interactuar con Sniffers. Así que bueno, pasemos al siguiente plugin. Simple Levels es un plugin que agrega niveles a los mobs ordinarios que ya tenemos en Minecraft. Como podéis ver, hay un nivel específico, que es aleatorio al momento de spawnear, y pues bueno, cuanto más nivel tengan los mobs, más ataque van a tener y más vida. Visual Crafting es un plugin que permite ver en tiempo real la receta o los bloques que están colocando otros jugadores a la mesa de crafteo. Como podéis ver, se ve algo así, ¿vale? No se guardan los ítems, o sea, no puedes dejarlos puestos y tú salirte del menú de la mesa de crafteo y se mantendrán aquí, sino que esto es más para jugadores externos ver qué es lo que estás crafteando. WarpWay es un plugin que te permite personalizar los warps y homes que hayan en tu servidor. Con el comando barra edit warp o edit home, vas a poder acceder a un menú donde podrás configurar ciertos ajustes para que los warps o homes se usen en tu servidor como tú quieras. Como por ejemplo, cambiarle el nombre al warp, cambiar el icono, hacer que se necesite un permiso o no, o directamente borrar el warp. Y bueno, realmente más de lo mismo para los homes. Mining Contest es un plugin que agrega una competición de minar a tu servidor. Se puede personalizar completamente cuándo va a iniciar la competición, cuándo va a acabar, cuánto tiempo va a durar, los puntos que van a dar cada bloque o cada mineral que se haya picado, aparte de que, bueno, hay ciertas recompensas que puedes obtener si llegas a una cierta cantidad de puntos que tú puedes configurar. Obviamente también puedes empezar las competiciones manualmente, simplemente con el comando barra mc start. Es un plugin algo divertido, así que recomiendo que le echéis un vistazo y que lo probéis en vuestro servidor. Endurance es un plugin que agrega una barra de estamina a tu servidor. Así no se podrá correr infinitamente o saltar infinitamente, porque tanto saltar como correr gastan energía, ¿vale? Y si no llegamos al final, podemos estar parados y se nos empezará a recuperar la barra, o podemos caminar normal y también se irá recuperando, aunque un poquito más lento. Eso sí, si llegamos a estar al 100% cansados, empezaremos a ir muy lentos, y si caminamos, pues bueno, también se nos irá recuperando hasta llegar a un cierto nivel de estamina que podremos empezar a caminar otra vez completamente normal. Hay un menú integrado dentro del plugin que sirve básicamente, a cambio de un coste, poder upgradear la estamina que tienes disponible. Como podéis ver, es muy customizable, ¿vale? De hecho, también podéis hacer que el combate reduzca la estamina, ¿vale? El ritmo al que se gasta la estamina y todo esto. Todo esto lo podéis configurar en la configuración del plugin. Time Phone es un plugin que agrega volcanes a tu servidor. Lo único malo es que no son generados proceduralmente, sino que tienes que crearlos tú, ¿vale? Simplemente con un comando, y a partir de otro comando especificar que empiece la erupción del volcán. Por ejemplo, si queremos crear un volcán aquí, lo que tendríamos que hacer es ir al sitio donde queramos que spawnee, escribir barra Typhoon, create un nombre, ¿vale? En este caso le voy a poner test. Vamos a seleccionar uno. Ahora, para no empezar a petar aquí el servidor de bloques y todo esto, que este lo acabo de probar y peta muchísimo, vamos a usar este, que también lo he probado y es más tranquilito, ¿vale? Lo vamos a crear y ahora no se empezará a generar ni nada, sino que para empezar la propia actividad, tendremos que escribir barra Volcano, seleccionar el que hayamos creado ahora mismo y escribir Start. Y como veis, una vez le he dicho Start, empieza el proceso de creación. Esto tener en cuenta que, bueno, aparte de que está creando muchos bloques de golpe y empieza a explotar cosas, hay partículas, ya veis que seguramente el vídeo está yendo un poco lagueado ahora mismo, pues bueno, es eso, ¿vale? Y empieza a formar un volcán. Esto evidentemente iría bien tenerlo en el agua, ¿vale? Es lo que tiene más sentido porque, bueno, los volcanes normalmente, bueno, muchas veces son en el océano, aunque creo que también se puede tener en terreno, ¿vale? Y luego, si queremos que pare la generación, simplemente tenemos que escribir Stop, ¿vale? Hay muchas otras opciones, como podéis ver, pero bueno, vamos a pasar al siguiente plugin. Server Essentials agrega muchísimas características que pueden ser relevantes en tu servidor por defecto. Así puedes centrarte en hacer lo que realmente va a hacer crecer tu servidor. Y cuando digo que agrega muchas cosas, no exagero, ¿vale? Lo podéis ver aquí, que es una locura las cosas que agrega. Por ejemplo, cosas muy específicas que puede estar bien. Cuando alguien entra o alguien sale, en lugar de salir que esa persona ha entrado o esa persona ha salido, va a mostrar un más o un menos. Se puede, evidentemente, customizar todo esto, ¿vale? También se puede ver el tiempo de juego que lleva un jugador, etc. ¿Vale? Hay varias opciones, he estado viendo, que también están en Essentials, Essentials como el sistema de warps, el sistema de enviar un mensaje privado a un jugador, etc. Onyx Fishing es un plugin que mejora la pesca en tu servidor. Al ponerte a pescar va a aparecer una barra de estas que te va a indicar la dificultad de pescar un pez en específico. Una vez hayas pescado, que por cierto agrega también otra variedad de pescados, podrás convertirlos en filetes, cocinarlos, craftear un cebo para ayudarte a pescar peces más valiosos, etc. Pasemos al siguiente plugin. Advanced Displays es un plugin que te permite agregar hologramas como este tipo. No solo de texto, que esto pues ya lo hacen muchos otros plugins, sino que también puedes agregarlo de ítems y de bloques, ¿vale? Ya veis que no es un bloque que he puesto yo, no se puede romper. Aparte de que si se da click, pues como veis se envía mensajes, lo que significa que se puede hacer que al dar click se ejecute un comando. Para colocar un holograma simplemente tendremos que escribir barra add, create, escoger el tipo. El texto, como ya estamos acostumbrados, no lo voy a mirar. Voy a poner un ítem, por ejemplo. Tenemos que escribir ahora el nombre, ¿vale? Tutorial, por poner algo. Y ahora escoger el ítem en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, si queremos poner un slab de acacia, seleccionaríamos este y le daríamos a Enter. Y como veis, pues ya se ha colocado el ítem aquí. Y si os estabais preguntando cómo configurar la acción, simplemente tenéis que venir a la configuración, Displace, Boat, en este caso, bueno, el ítem que hayáis creado, el holograma que hayáis creado, y configurarlo aquí. RH Live Decay es un plugin que quita las hojas de los árboles más rápido una vez se hayan talado. Nada, es solamente esto. Pasemos al siguiente. Inventory Pages Recoded es un plugin que agrega la posibilidad de hacer que el inventario de un jugador en específico tenga varias páginas. Como podéis ver aquí, que hay un botón dentro del inventario que te permite pasar a las varias páginas que hay dentro del inventario del jugador, ¿vale? Como veis, tiene que ser específico para cada uno de los jugadores. No se puede hacer que en general haya una cantidad específica de páginas. O al menos eso me ha parecido. Drafting Store es una alternativa a Tebex que tiene ciertas ventajas respecto a este. Realmente podríamos decir que en cuanto a características es bastante similar, o al menos las cosas principales. Sí que es verdad que el diseño a mí me gusta más de cómo es la plataforma en sí. Aparte de que si eres un usuario más avanzado que quiere personalizar muchísimo más la tienda online de tu servidor, puedes modificar la web con CSS y HTML y así te da muchísimo más poder de personalización, ¿vale? Pero claro, evidentemente es más complejo. Lo que realmente me ha gustado de Crafting Store es que tú pagas un plan y siempre pagas lo mismo para esas características. Pero no te cobra una comisión por transacción, ¿vale? Como, bueno, sí que lo hace Tebex. Por lo tanto, si estás teniendo muchísimas compras a tu servidor o donaciones, realmente puede ser una alternativa más interesante que Tebex. Cowardless es un plugin bastante interesante, pero simple, que lo que hace es evitar que la gente que esté en medio de un PvP, en un survival, por ejemplo, se desconecte y por lo tanto la otra persona que iba ganando se quede sin la recompensa de haber matado al otro jugador. Esto lo evita básicamente poniendo un NPC en el lugar donde se desconectó el jugador. Y evidentemente este NPC se puede atacar y matar y así obtener los ítems que tenía el jugador en el inventario. Y claro, cuando el otro jugador se vuelva a conectar, le va a parecer que ha muerto y que, bueno, no tiene los ítems que tenía en el inventario. Eso sí, no os preocupéis que si os desconectáis y pasa un tiempo, el NPC va a desaparecer para que así no os puedan matar mientras estáis desconectados. NotRanks es un plugin que agrega un sistema de progresión de rangos a tu servidor. Si escribimos NotRanks y le damos al Enter, nos va a aparecer un menú con el rango que viene por defecto, que, bueno, por defecto solo viene uno, ¿vale? Tener en cuenta que os recomendaría, yo no lo tengo puesto, pero os recomendaría tener instalado Placeholder API para que los placeholders estos que están saliendo ahora, como por ejemplo Static Hours Plate o Static Mob Kills, os aparezca como un número que, bueno, puede ser configurado, ¿vale? Otras características que tiene este plugin es que, bueno, aparece el rango como prefijo en el chat, ¿vale? Antes del nombre del jugador. También se notifica de forma automática cuando un jugador ha completado un requerimiento para subir de rango. También se puede tener como diversos caminos que conlleven a ir subiendo de nivel. Y, bueno, gracias a que usa Placeholders, se puede personalizar la moneda que se utiliza, ¿vale? O los ítems o el baum. Minecraft Paintball es un plugin que agrega la modalidad de Paintball a tu servidor. Como el proceso de configurar una arena es bastante largo, he decidido no configurar nada y simplemente os voy a enseñar un vídeo para que veáis cómo es. Como podéis ver, pues bueno, es Paintball, ¿vale? Se están tirando bolas de nieve. Y lo bueno es que se puede ir cubriendo los jugadores en los diferentes obstáculos que hay en el mapa, ¿vale? Los mapas son esquematics que se tienen que importar, ¿vale? Tenéis que descargaros esquematics e importarlos. Y pues evidentemente, como veis, hay equipos, ¿vale? Hay el equipo azul y el equipo rojo. También comentar que hay tres tipos de armas. Primero de todo, el rifle, que es semi-automático y que tiene un largo alcance y también una muy buena puntería. También hay una escopeta que lo que hace es lanzar muchas bolas, pero lo malo es que tiene poco alcance y también poca puntería, ¿vale? Y luego hay la machine gun, que es una ametralladora ligera, que es completamente automática y que, claro, tiene bastante retroceso, por lo que a medida que vas disparando, la puntería va a bajar. Void Auto TP es un plugin que facilita el hecho de evitar que la gente se caiga al vacío, sobre todo en lobbies. Porque básicamente se tiene que poner un punto de spawn donde se aparecerá en caso de caer al vacío. Por ejemplo, no sé, lo voy a poner aquí y simplemente se tiene que escribir barra Void Auto TP y Set TP Location. Y simplemente, pues, van a aparecer aquí cuando se caigan al vacío. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Esto, al ser una lobby descargada de internet, pues, como veis, tiene aquí un límite donde, pues, a partir de aquí hay el vacío, ¿vale? Voy a romper esta pared invisible para que lo podáis ver. Y ahora empiezo a caer y, como veis, me teletransporta a donde he puesto antes. Acid Rain es un plugin bastante interesante y único que lo que hace es que la lluvia pase a ser ácida. Por lo que, bueno, lo que va a pasar es que si te toca la lluvia tendrás un efecto de veneno, ¿vale? Que te irá bajando la vida, aunque, evidentemente, como sabéis, el veneno no mata en Minecraft. También tendréis que tener en cuenta que si ha llovido la lluvia ácida, las aguas que hayan tenido impacto con la lluvia también van a estar contaminadas. Y, claro, si yo me tirase al agua, también pasaría a tener, como podéis ver, un efecto de veneno. Y, además, el 2, que es bastante más fuerte. Wakme es un minijuego que puedes agregar a tu servidor que agrega algo así, como podéis ver, a tu servidor de Minecraft. Como podéis ver, la arena es, pues, como un portal de Lend y, pues, van apareciendo estos bloques y tenemos que ir dándoles clic derecho para ir, pues, dándoles golpes y así conseguir más puntos. Ese Whitelist Time es un plugin que agrega una whitelist a tu servidor, pero con una funcionalidad especial que me ha parecido bastante interesante. Es posible que os haya pasado que la whitelist de Minecraft por defecto no funcione del todo bien, aparte de que si quieres agregar solo a un usuario durante, vamos a decir, una hora, tendrías que agregarlo y luego sacarlo manualmente al cabo de una hora. En cambio, ese Whitelist Time te permite agregar a un usuario solamente por el tiempo que tú especificas. El comando principal es para agregar a alguien y es, básicamente, swlt, add, el nombre del jugador, en este caso me voy a poner a mí, pero yo, evidentemente, ya estoy agregado en la whitelist, y luego el tiempo que se quiere poner. Por ejemplo, si queremos ponerlo por un día, tendríamos que escribir esto, o una hora, un minuto, un segundo, o hasta un año, ¿vale? O si queremos poner que pueda estar dentro un día y doce horas, podríamos coger esto de aquí como plantilla, poner aquí cero años, un día, doce horas, y voy a poner que sea exacto, ¿vale? Así que, como veis, se me ha agregado a mí durante un día y doce horas a la whitelist. Para saber el tiempo que nos queda de whitelist, simplemente tenemos que escribir ese VLT checkme, y va a aparecer el rato que me queda dentro de la whitelist del servidor. También me va a decir la hora específica y el día en que ya no voy a estar dentro de la whitelist. Evidentemente, también se puede agregar a un jugador para siempre, simplemente lo que tenemos que hacer es que en donde especificamos el tiempo, podemos poner menos uno, ¿vale? Y como veis, se me ha agregado para siempre. Luego también para borrar a alguien es simplemente con remove, ¿vale? Y como veis, me acaba de expulsar. Y demás comandos que podéis ver aquí, como encender o apagar la whitelist. Animotion es un plugin que te permite hacer animaciones dentro de Minecraft y evidentemente sin mods. Es un plugin que me ha parecido muy interesante y simplemente para empezar a crear una cinemática, tendríamos que escribir AM, Edit y el nombre de la cinemática. En este caso voy a poner Test, ¿vale? Y va a aparecer aquí muchas opciones para empezar a crear la cinemática, ¿vale? El primero de todo, esto de aquí, Create New Step. Por ejemplo, vamos a hacer una cinemática que vaya de aquí a aquí y además vaya cambiando, ¿vale? Siempre enfocándonos a esta planta de aquí, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es darle clic derecho, ¿vale? Para agregar una posición. Ahora voy a ponerme aquí, voy a mirar a la planta otra vez. Y ahora me voy a poner aquí, ¿vale? Mirando otra vez la planta. Y como podéis ver, aquí se nos indica el camino que seguiría la cinemática. Para editar la cinemática en sí, hay estas opciones, ¿vale? Con este botón podemos pasar al siguiente Step. Ahora mismo nos encontramos en el primero, ¿vale? Y con este vamos a pasar al anterior Step, ¿vale? Al anterior paso que estemos editando ahora mismo. Y con este comparador, si le damos clic izquierdo, vamos a reproducir la animación entera. Y si le damos clic derecho, vamos a reproducir el paso del punto en el que estamos ahora hasta el siguiente punto, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo es la animación y no extenderme más, le voy a dar clic izquierdo. Y como veis, pues se va moviendo, ¿vale? No es del todo suave. Hay una versión de pago de este plugin que trae más características, como por ejemplo la de hacer más suave la animación. Así que, si os ha gustado el plugin y lo empezáis a usar en vuestro servidor, os recomendaría echar un vistazo a la versión de pago. También me he olvidado decir que con esta opción hay todo un menú que te permite modificar muchas opciones. Grave Entity Spawn es un plugin que me ha parecido bastante interesante, ya que lo que hace es agregar una animación completamente diferente del spawn de los mobs agresivos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un zombie para que lo veáis. Como veis, empieza a aparecer del suelo como si de un zombie de verdad se tratase. Y también funciona con esqueletos, creo que también con creepers, también funciona con los piglins, ¿vale? Además con las brujas, como podéis ver. En general, creo que funciona para todos los mobs agresivos. Y si te has quedado con ganas de conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro Top Plugins. ¡Nos vemos allí!